Señoras y señores, contigo te invito por supuesto, para toda la gente hermosa, para toda la raza, con amigo servidor, Javier el Sol de los Teclados, así que, contigo te invito a Isis más o menos para bailar, para gozar, un día tarde, Isis contigo, Isis contigo. Así como usted me ve, así como usted me ve, yo tengo cuatro mujeres, me tiene que mantener, me tiene que mantener, y darme mucho placer. Así como usted me ve, así como usted me ve, yo tengo cuatro mujeres, me tiene que mantener, me tiene que mantener, y darme mucho placer. Una me lava gagaón, otra me lava la ropa, otra me da puya saón, en rojo luego la otra. Así como usted me ve, así como usted me ve, yo tengo cuatro mujeres, me tiene que mantener, me tiene que mantener, y darme mucho placer. Así como usted me ve, así como usted me ve, yo tengo cuatro mujeres, me tiene que mantener, me tiene que mantener, y darme mucho placer. Una me lava gagaón, otra me lava la ropa, otra me da puya saón, en rojo luego la otra. Otra me lava la ropa, otra me da puya saón, en rojo luego la otra. Otra me lava la ropa, 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 otra me lava Y ahora señores que mueen la cadera para que la gente seamos a bañadoras Una me lava la ropa, otra me lava la ropa Otra me da puñazao, quiero loco la otra Una me lava la caja, otra me lava la ropa Otra me da puñazao, quiero loco la otra RICON